Muestra de Perifiton Ponemos aquí entonces sobre la piedra el cuadrante y ya ustedes más tarde hacen la medición del cuadrante Esto lo vamos a hacer 10 veces, el encargado o los encargados de hacer Perifiton cuantitativo ponen el cuadrante sobre diferentes piedras 10 veces Y hacen un raspado tal cual como Ana les dice Ese proceso lo hacen 10 veces, posteriormente la muestra la fijan en Lugol Otro grupo se encarga de tomar muestras cualitativas del Perifiton pero ya sin el cuadrante Gracias por ver el video